Locura por vivir un acontecimiento que va a reunir a muchísima gente que fue protagonista y fue inspiradora y fue responsable dentro de esa ola de generosidad, esa ola de colectivos que marcaron la pandemia, la pandemia del COVID. Una vez superada la pandemia y viviendo todavía muchas de las consecuencias derivadas, las sociales, las económicas y sobre todo las secuelas que ha dejado en gran parte de la población, tanto Laura como Marian, que ya tienen experiencia en la elaboración de este tipo de congresos inspiradores, que nos hacen reflexionar, que nos sirven para intercambiar experiencias y para valorar el sentido de la vida, crecernos, luchar, superar adversidades, pensaron que el mejor motivo en estos momentos era precisamente homenajear a los héroes de la pandemia y eso incluye a mucha gente, a muchos colectivos que lo dieron todo durante la pandemia, los sanitarios por supuesto, pero también en materia de educación, aquellos que llevaron el producto, la alimentación a nuestras casas y yo prefiero que lo cuenten ellas, y toda la población, ellas que son las que lo están preparando, y toda la población que fue protagonista de una u otra manera durante la pandemia. En Cartagena se vivió una auténtica ola de solidaridad y de generosidad durante la pandemia. De hecho, nuestro dispositivo de emergencia social fue reconocido en toda la región por la rapidez en la que se configuró con toda la red de entidades sociales que colaboran con el ayuntamiento, que es muy amplia y hay excelentes profesionales, y eso nos permitió dar una respuesta rápida y de intervención a todas las familias que lo fueron necesitando para que tuviesen medicamentos, alimentos y cualquier necesidad para cubrir lo urgente, cualquier necesidad básica, y también que pudimos ayudar a los colectivos más afectados por la pandemia en las primeras semanas, una vez que se decretó el estado de alarma y el obligado confinamiento. Así que creo que también ese ha sido uno de los motivos, cuando nos reuníamos con Caixabán y con Laura y con Mariam para diseñar este congreso aquí en Cartagena, fue uno de los motivos también que nos animó a que estuvieran presentes en la ciudad y era reconocer el gran trabajo también que se ha realizado en Cartagena y, por supuesto, a los que lo hicieron posible, porque esto fue un éxito colectivo. Aquí no hubo colas del hambre, hubo una cola de generosidad y eso es importante. A nosotros es toda una aventura y que estamos contentísimas de desembarcar por primera vez en Cartagena. Como ha dicho Noelia, efectivamente está resultando una plaza un poco durilla, un poco más, a lo mejor también es cierto que aquí no nos conocen con anterioridad y que desde luego vamos a poner todo el empeño, que nos conozcan, se queden con nosotras, porque vamos a intentar llevarnos los aguertos a todos, seducir es lo nuestro. O sea que nosotros trabajamos con lo que dice Noelia, trabajamos con el corazón, hacemos este evento porque nos parece algo que es muy necesario. Siempre lo es, porque en adversidades ya nos hemos convertido en profesionales y sabemos que solamente se puede avanzar a través de ellas, enfrentándonos a ellas y echándole muchas ganas y muchas garras. Lo que es cierto es que es un evento que, aunque lo que tratamos es de impregnar esa ilusión, esas ganas y después de estos tiempos tan necesarios, un poco de motivación y de ímpetu en seguir adelante con la vida, queremos celebrarla a pesar de las cosas malas que tiene y desde luego nos hemos empeñado en celebrarla aquí en Cartagena por todo lo grande, en el Batel, en un día maravilloso que es el 17 de junio, con profesionales de primera línea y comunicadores maravillosos, con música en directo, con, bueno, sobre todo con las ganas, con la ilusión y con el apoyo de todos los cartageneros que estamos seguros que los vamos a seducir y que nos van a querer. La vida es para celebrarla, que se nos olvida muy habitualmente, aunque todos digamos que lo sabemos, es cierto que en el día a día creemos que lo estamos disfrutando, pero nos dejamos llevar por la rutina y a veces por el desánimo. En la pandemia ha sucedido mucho eso y queremos recordar eso, que la vida es para celebrarla y estamos acompañadas de grandes profesionales de la psiquiatría, de los cuerpos de seguridad del Estado, del humor, del amor, de la cultura, de la motivación. Tenemos grandes profesionales que van a dejar toda su profesionalidad, su conocimiento, pero además también un trocito de su corazón para hacer bailar el de todos los asistentes, que es lo que de verdad, por lo que nosotras nos movemos para hacer estos congresos, primero hacer bailar el nuestro y luego el de todos los que nos acompañan. Y queremos que sea un día maravilloso, como han sido los anteriores aquí en Cartagena y que, aunque sea una plaza muy difícil, que digan, Jolines pues les costó, pero fue de nuevo un día inolvidable, vibrante, enriquecedor y maravilloso. Así que estáis todos invitados a celebrar la vida con nosotras el 17 de junio. Que todas las actividades que realizamos desde el Banco y desde la Fundación La Caixa son posibles gracias a nuestros colaboradores y voluntarios. La creencia de que es posible un futuro mejor para todos debe unirnos para seguir impulsando todo tipo de iniciativas que así lo favorezcan, como es el caso de la que presentamos esta mañana con nuestras locas por vivir.